Básicamente el problema es que la empresa vio una oportunidad con la apertura de otros centros en España para poner un sectorial que va a la baja respecto al convenio actual que tenemos, entonces estuvimos negociando para intentar hacer un acuerdo que mejorara las condiciones sobre lo que tenemos, pero al final el acuerdo sobre la base del sectorial no ha sido posible, entonces nos vemos obligados a recurrir a la movilización. Como el conservador del parque regional no le gusta que nos metamos en lo que él considera su trabajo, cambió el pliego de condiciones técnicas para forzar a la nueva adjudicataria, la empresa AEMA Hispánica, a que nos cambiara la categoría profesional. Nosotros ya habíamos estado denunciando esta situación de la no adecuación de categorías, porque nos tienen contratados como vigilantes, sin embargo hacemos tareas de técnicos, además que nosotros tenemos la titulación y al final la empresa siendo presionada por el conservador, al no aceptar nosotros este cambio de categoría, ha procedido a mi despido procedente, según ellos. Yo considero que hay una cesión ilegal de trabajadores dentro de la empresa. Me animé hace un tiempo a denunciar la situación que tenemos laboralmente y a partir de ahí empezaron a represarme laboralmente. Primero me sancionaron con 40 días de empleo y sueldo y ahora recientemente me han vuelto a sancionar con una sanción de 60 días de empleo y sueldo.